¿Cómo está el ánimo del equipo Brian con el reflector que están captando y con la buena sensación que están dejando puertas hacia afuera? La verdad que el grupo desde un principio nos propusimos que teníamos que ser muy fuertes porque teníamos que afrontar un torneo muy difícil porque veníamos de ser últimos, entonces desde la pretemporada creo que el grupo viene muy unido y yo creo que se refleja eso en el campo de juego. En lo personal, ¿cómo te sientes con la anotación que conseguiste y sobre todo también con esta parte que estás teniendo de lo que piden muchos entrenadores, los mejores que vienen desde la banca, influir en el bancador? Y la verdad que muy bien porque el día a día del equipo es muy bueno, hay una competencia interna muy importante en el equipo, todo el mundo está trabajando porque todo el mundo quiere ser importante y como te dije, yo creo que eso es la base porque el equipo sigue manteniendo la intensidad, uno o otro jugador, si no juega el otro siempre da el máximo. Ahora viene un partido importante y de esos tal vez que llama mucho la atención, sobre todo por el rival, ¿no? ¿Qué esperar del partido el fin de semana en la Ciudad de México donde hay mucha afición de Caxa que seguramente los irá a apoyar y que ahora, bueno, pues este equipo se ha ganado pulso con lo que han demostrado en este torneo, pues ya ser un rival de cuidado, ¿no? No, nosotros tenemos que ir como siempre, tenemos que ir con mucha humildad, tenemos que ir con mucha intensidad porque Cruz Azul es un equipo muy intenso, competitivo también, nosotros nos caracterizamos por eso, entonces yo creo que va a ser un lindo partido, también va a ser un partido de que nosotros queremos estar ahí arriba peleando todavía. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Cxchones de PointMX. Te ha costado un poco el torneo, ¿no? De la vez pasada, poco a poco estás ganando la confianza del técnico y le responde. Es con gol en lo personal, me imagino que eso le motiva a seguir en lo personal, siguiendo con este ritmo, el grupo, seguir escalando posiciones para poder acceder a esa liguilla que tanto amenan a ustedes. Sí, yo creo que uno tiene que trabajar mucho, ¿verdad? Para conseguir su nivel. No es fácil cuando uno viene de fuera y tiene que adaptarse al club, a la ciudad, a muchas cosas. Y yo creo que eso el profe también a todos nosotros nos facilita un poquito el trabajo porque nos da la confianza. Siempre intentamos entrenar lo que es la Liga Mexicana porque es una competencia muy... requiere de mucha intensidad. Entonces hay que trabajar a base a eso. No, uno trabaja para jugar siempre, pero también creo que el grupo está primero que todos nosotros. Si venimos de la banca, si uno inicia titular, siempre intenta dar el máximo. Y lo más importante es que nosotros sacamos resultados que siempre y cuando nos proponemos para ganar los partidos. Ya se mostró que el proceso no es invencible, pero se va a ser un rival muy duro como Juan Rey. Y le visita a este equipo y podremos traer un resultado positivo para ustedes. No, nosotros como te dije, nosotros tenemos que ir a salir y jugar nuestro juego. Nosotros con la intensidad que venimos manejando, con los goles, de estar bien parado atrás, de jugarle igual a igual. Porque un equipo como Cruz Azul, si es que te pega primero, es muy difícil ya cambiar el partido. Bueno, gracias por el que Ricardo va a hacer este equipo. Buenas. Me pregunta, güey, ¿qué tan difícil fue venir de la banca entendiendo que no estaba presupuestado lo de Monterrey? ¿Qué tan difícil fue para ti venir de la banca? Entiendo que quizás has estado un tanto frío. Sí, fue un poquito raro, ¿verdad? Porque pasó muy rápido. Uno nunca se imagina de entrar 10 minutos o 15 minutos de partido. Pero sí estaba preparado, sí estaba esperando que me toque la oportunidad. Y por suerte se me dio y estoy muy contento por eso. Como estaba yo en el colegio anterior, me cae satisfecho y por hoy son 6 goles de cabeza. No hay ningún equipo que tenga más mayor tipo de goles de cabeza. Aquí te toca hacerlo. ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Por qué los goles de cabeza que se les están dando muy bien? Y la verdad que eso, todo es trabajo, ¿verdad? Nosotros en el día a día siempre intentamos entrenar de todo tipo de definiciones. También el profe Hugo nos ayuda muchísimo en ese sentido porque los delanteros siempre estamos más con él. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para poder mejorar, de poder meter el gol de cabeza, ya sea de cualquier manera. Y bueno, finalmente la pregunta es, tengo entendido que dependiendo de la gente que radica allá en la Ciudad de México, va a haber gente que va a hacer el viaje y cada vez se ve mayor conexión con la tribuna. Cada vez es mejor, va de menos a más, que decirle no a la afición que tanto se radica allá como que va a hacer el viaje. Yo creo que el partido desde Toluca, que la gente viene acompañando muy bien al equipo, era lo que uno siempre dice lo que necesita porque la gente es el jugador número 12. Es muy importante para nosotros porque la gente te empuja. Llega un momento que la pierna es tan cansada, pero uno tiene la familia, tiene a la gente ahí cerca, y eso te saca también fuerza para poder seguir, seguir compitiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Buenas. Bueno, si hay una prueba complicada contra el azul, sin embargo, ya hay unos equipos que desnudaron un poco a este equipo, de que si hay maneras de hacerle daño, ¿cómo aguantar quizás el ritmo del juego durante los 90 minutos? Sabiendo que es un equipo que se va a mantener bien, y bueno, que es un equipo que también es fácil armar las espaldas, ¿qué tipo también de esquema o de dibujo práctico han estado trabajando quizás para hacerle daño? Yo creo que hasta ahora, o sea, mi humilde opinión, hasta hoy en día ningún equipo no nos superó en intensidad, por los trabajos que venimos haciendo, y eso se refleja también por nuestro estilo de juego, porque somos muy intensos, y yo creo que, como le dije a tu compañero, va a ser un partido muy difícil porque los dos equipos manejan bien la pelota, bien la intensidad, nosotros con nuestro juego, y ellos tienen también su punto fuerte. Si bien la victoria ha sido, ya prácticamente, han hecho su casa, no vienen de octubre, pero a los visitantes les han costado los últimos tres juegos, ¿qué ha pasado quizás en las salidas, si cuesta un poco más a veces tener la victoria? No, y cada equipo prepara su partido en casa, y se hace fuerte en casa, también como dijiste, como nosotros, entonces es mucho más difícil jugar fuera de casa, claro, por muchos factores, por muchos factores, pero nosotros en este partido venimos muy motivados, vamos a salir a buscar ese resultado positivo. ¿Están en casa para meterse directamente a la liguilla o para play? No, nosotros tenemos que tener la humildad de ir partido a partido, creo que eso fue lo que el profe nos propuso, ir partido a partido, es lo que venimos haciendo, con mucha humildad, piecito como se dice, piecito en el suelo, eso nos ha ayudado bastante para poder afrontar los partidos, porque vinimos de muchos partidos muy difíciles, sacamos todos adelante, sacando el de Mazatlán, entonces, seguir como vinimos haciendo, y yo estoy muy seguro que vamos a pelear para poder estar ahí arriba. ¿Mental y físicamente cómo se sienten para esta recta final, que no será nada sencilla, se sentó por Cruz Azul, y luego más adelante, como viene la sentencia, partido a partido, pero partan los equipos reyes? Sí, nosotros nos presentamos, yo creo que fuimos los primeros equipos que se presentó para la pretemporada, y eso se nota muchísimo, ¿verdad? Se nota el trabajo, se nota que el equipo tiene fuerza, vuelvo a tocar el tema de la intensidad, y entonces a los rivales se hace muy difícil competir con nosotros, porque todo el mundo corre, todo el mundo mete, y al final de todo eso es lo que nos saca fuerza para poder seguir adelante. Finalmente, Samuelio, ¿fue jugada preparada la de tu gol en el partido pasado? Porque veo que por ahí le haces una seña a Garnica. No, yo a Garnica siempre le pido que me meta la pelota ahí, siempre, y este partido, por suerte, se nos dio. También el primer gol salió de esa manera, y estamos trabajando de esa manera, y hay que hacernos fuerte. Te agradezco mucho. ¿Qué tal, Samuelio? Gracias. Se comentaba mucho sobre la derrota frente a Mazatlán, aunque ya había sido un capítulo cerrado aquí dentro del equipo. Quería preguntarte, ¿qué piensas que fue la clave en comparación a la partida anterior al partido contra San Luis, ya que se dimostró ese ataque, ese cambio de ritmo? Yo creo que son dos partidos muy difíciles, es muy difícil de comparar un partido con otro, porque Mazatlán también viene de una situación mucho más difícil de lo que es San Luis, entonces juegan todos los equipos de abajo, nosotros estuvimos ahí abajo y sabemos lo que es jugar cada partido, entonces fue partido de detalle porque tuvimos para meter el primero, también con 10 hombres ya es muy difícil de competir 10 contra 11. Brian, se me olvidaba preguntarte, ¿cómo notas a Cambindo? Sobre todo en esta semana que me imagino cuando se enfrentan a un ex-equipo y en su caso que es todavía propiedad de Cruz Azul, ¿cómo lo notas? ¿Así crees que puede ser como un plus a favor de ustedes, de que por sí está jugando muy bien, pero que todavía siempre hay como los jugadores esta motivación extra? Te vuelvo a tocar el tema del grupo, nuestro grupo es muy fuerte y Cambindo, él sabe que el día uno que llegó acá nosotros le intentamos ayudar para que se pueda adaptar muy rápido y eso está reflejado en el campo, tenemos un delantero que nos ayuda a presionar las pelotas, que nos mete gol, que es el primero en presionar, entonces se nota sus ganas y yo sé que va a ser un partido especial para él. Y como entrenador también, preguntarte sobre el Alocetán, ¿cómo lo notas? Porque ahora decíamos en algunas de las tradiciones que los técnicos mexicanos están como en una especie de peligro de extinción, ¿ustedes cómo lo han notado? ¿Qué les parece trabajar de la mano de él? No, el profe es nuestra cabeza, es el que prepara todos los partidos, siempre nos sale con algo nuevo, pero siempre nos sale bien, entonces le gusta leer los partidos, le gusta estudiar, le gusta atacar al rival en su punto débil y siempre nos ha salido bien, también es reflejado su trabajo en el día a día del equipo, intenta siempre darnos la confianza a todos para poder estar elegibles.